Soy Tecnonauta es la campaña de Mintic y Canal 13 que capacita 8200 jóvenes para desarrollar contenidos audiovisuales y digitales en 275 puntos Vive Digital Plus de todo el país. Los semilleros están dirigidos a jóvenes de grados 9, 11 y docentes de instituciones oficiales para que hagan sus propios videos y contenidos digitales para internet usando las herramientas de los puntos Vive Digital Plus. Los puntos Vive Digital Plus están muy bien dotados por una infraestructura increíble para el desarrollo de contenidos y una necesidad de que las personas que están alrededor de esos puntos sean capaces de explorarlos y explotarlos al máximo. Entonces se crean dos líneas de trabajo básicamente, una en producción audiovisual y una en desarrollo de contenidos convergentes. Hay un primer semillero que contempla ambos grupos de producción dirigido a los administradores de los PBDs y a instituciones cercanas como las alcaldías, los colegios en los que están situados, donde los PBDs están, la policía incluso y diferentes entes regionales. El perfil de los formadores son profesionales con experticia, digamos, con tiempos de experiencia laboral en áreas del audiovisual, del web, del diseño gráfico, etc. Entonces ellos ya saben lo que van a dictar, pero lo que hemos estado haciendo es un simulacro pedagógico. Las metodologías que queremos implementar sí son muy, muy precisas. Aunque no estemos haciendo desarrollo de software, sino simplemente hay dos productos concretos, una cápsula de video y un contenido convergente responsivo que incluye esa cápsula de video, sí hay para los formadores y lo que ellos van a llevar allá son metodologías que son claves en este momento de la industria cultural y de la industria cultural con tecnología. Con los estudiantes es básicamente juntar dos mundos, el del juego y el de la producción industrial. Y eso implica que podemos llegar a un producto interactivo que nos va a dar una imagen, una pequeña imagen y unas pequeñas historias con respecto a una gran variedad y diversidad de experiencias de lo que es la vida cotidiana, la relación con la academia y la relación con la tecnología. Lo que queremos que llegue a pasar es que ellos después empiecen a generar contenidos desde sus puntos de vista, de su entorno, contenidos profesionales y que sean muy llamativos, que tengan ideas nuevas. Ojalá a todos les dé mucha curiosidad de qué es un punto vive digital plus, se acerquen a esto, que esto es solo parte de lo que ocurre en la cotidianeidad de un punto vive digital. Los procesos de capacitación están allí fluyendo todo el tiempo y lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir a nivel pedagógico, de experimentación pedagógica, creativa y tecnológica, yo me pegaría de una.